Mucho tiempo le queda por delante a Miguel Herrera de Kiwa, el Purépecha. Que no coma ansias. Nativo de Uruapan, Michoacán. Su apellido, el segundo, Kiwa, de origen Purépecha. Muy bien, pues ahí está. Es Miguel Herrera, servicio al área. ¡Arremate y el gol de la gol! ¡Gol! ¡El Gullit Peña! Servicio desde la izquierda en el tiro de esquina. Se anticipa el Gullit con el testalazo y la manda a guardar. Ya está ganando la fiera Emilio Fernando Alonso. Qué centro de Chema Cárdenas que ya había mandado una tercia de centros muy venenosos. Lejos del arquero, lejos de los defensas y justo de frente al ingreso del Gullit Peña que conecta con la testa. Gira el cuello y el frentazo va pegadito al palo izquierdo, muy lejos del Conejo Pérez. Ya gana merecidamente León porque había sido mejor en el partido 1 a 0. ¿Ya dijeron quién va a pitar la vuelta Memo o no? Pues no, todavía no se anuncia Emilio. Pero está entre Paco Chacón y Marco Rodríguez, ¿no? Sí, sí, sí. Aunque se habla de Marco Rodríguez porque va a ir al Mundial, ¿no? Que sería una buena despedida para él. Un buen aliciente para el árbitro internacional mexicano. Bueno, pero hay dos, hay dos buenos exponentes ahí esperando el nombramiento. Aquí el que espera es Ligialpando, a que le den permiso para cobrar. Quiere mandar la pelota al área. ¡Ah, ya viene el servicio! ¡Romate la pelota al palo y adentro! ¡Valencia! ¡Valencia empata el partido! Servicio de Villalpando buscando la incorporación de Valencia. Segundo palo, se tira de frente. Simplemente desvía la pelota lo suficiente para mandarla al palo. Y adentro Emilio Fernando Alonso. Ya empataron los Tuzo. Qué jugada del Pachuca. Gran trazo al área. No puede llegar Nacho González. Barres tirándose en el viento. En el Valencia con la punta del botín izquierdo toca la pelota. Que pega en la base del poste derecho. Y adentro que están cenando. Ya estamos uno iguales. Memo Zabala. El gol al minuto 41 ya de la primera parte. Pues así cayó el gol de los dos equipos, ¿no? En una jugada de tiro libre. En una opción a pelota parada. Y ahora es Pachuca el que tiene esta posibilidad, esta oportunidad. Vamos a ver si le sacan provecho. Va a cobrar Dieter Villalpando. Dieter. Aquí viene el centro al manchón penal. ¡Remate! ¡Gol! ¡Gol de Valencia! ¡Ener Valencia! Conecta con la testa en centro de Dieter Villalpando. Y el Pachuca al minuto 61 de tiempo corrido. Está tomando la ventaja en la final. Con este seco remate de cabeza de Ener Valencia. ¡Pachuca 2! ¡León 1! ¡Memos Zabala! Muy buen remate por parte de Valencia. Ganando en el movimiento al defensor. El que lo marcaba me parece era Joni Magallón. Y bueno, pues el jugador de los Fuso se anticipa en el movimiento. Cabecea muy bien. Metiéndole la frente a esa esférica. Con fuerza y con colocación. Además el impacto porque va hacia el palo izquierdo de Jarroff. Y con merecimientos. Ahora, lo decíamos, la pelota parada se ha convertido en el factor de diferencia. Para estos dos equipos. Y una vez más en esa opción que te da el fútbol. Ahora el Pachuca ya le dio la vuelta al marcador. La va a ganar el Burrito Hernández para Pachuca. Jorge Daniel se llama. Ya la tiene Jorge Daniel. Toca en las afueras del área para Dieter Villalpando. Ahí lo acompaña Jürgen Dambalón. Dentro del área de León. Viene Pachuca por el tercero. Riflazo de zurda. Gol. De Irving Lozano. Al minuto 68 de tiempo corrido. El Pachuca nota el tercero en una gran jugada. Que bien combinaron. Vemos a bala. Le dieron la pelota dentro del área. Dieter Villalpando. A Irving Lozano que no lo piensa. Mete el riflazo de zurda. Y adentro que están cenando. Pachuca 3. León 1 en el estadio León. Pues le está repitiendo la dosis el León. El Pachuca perdón a León. En la temporada. Así quedaron precisamente. 3 por 1 con victoria para la visita. Y ahora le está repitiendo como decía la dosis. El cuadro de los tuzos a León. Lo que es estar en la jugada Emilio. Porque el pase de Villalpando. Es buscando la llegada muy bien por parte de Lozano. Por el costado. Se atraviesa en medio de la jugada Esqueda. Pero al estar atento a ella. Se quita muy bien. Para permitir que el esférico pase de lado a lado. Y Lozano la recibe solo. El disparo cruzado de zurda. Es muy bueno. Dejando sin posibilidades a William Jarbrook. Y bueno pues Pachuca. Pachuca está logrando una ventaja muy importante. En este primer partido. León no encuentra por donde las modificaciones que hizo Gustavo Matosas. Al meter a Elías Hernández y a Miguel Zabá. No han surtido efecto. Y por el contrario perdió la mitad de la cancha. Centro al área de Elías Hernández. Hay un desvío. Remate con la testa. Gol. De León. Esto se pone 3 a 2. Que trazo al área de Elías Hernández. Vamos a ver quien tocó la pelota al final. Me parece a la distancia que fue Zabá. El centro al área. Se levantó todo mundo. Y creo que no la toca nadie Memo. O un defensor de Pachuca. Me parece Emilio que es un defensor de Pachuca. Herrera sí. Y si no me equivoco es Herrera. Herrera aquíguas. Herrera alcanza a peinar un poco la pelota. Y la desvió lo suficiente. Sí. Ahora lo confirmamos. Es el número 24. Autogol. Sí que es autogol. Un desvío muy desafortunado. El servicio venía buscando la cabeza de Bocelli. Pero es importante este cobro a portería por parte de Elías Hernández. Que desvía a Herrera de manera desafortunada. Y ya le da vida a León. Se dio cuenta Enrique Mesa que está perdiendo la mitad del campo desde la primera parte. Y quita a Abraham Darío Carreño. En un cambio que para muchos tal vez hubiera sido más defensivo que ofensivo. Porque sacas un delantero y metes un medio. Pero la visión que tiene el ojito de ganar la mitad del campo. Viene Loboa para León en las afueras del área. Y ya mete el remate de Zurda. ¡Qué desviada del Conejo Pérez Nemo! Salvando a los Cusos. Qué clase de desviada por parte del Conejo. Iba a ser un golazo de Hernández en el envío con la Zurda desde la zona derecha del campo. Hace un recorte hacia adentro. Y después el impacto que iba buscando a segundo palo. El Conejo vuela y sus compañeros llegan a felicitarlo después de ese parado. Y como no, tiro de esquina para León. Va a cobrar Elías Hernández. Quítate, le dice a un antimotín. Policía, dame chance. Viene el centro al área. Nadie al remate. Sin embargo, la pelota la buscaba León. Va al suelo el hombre. Falta. Dice el árbitro. Puede ser la última oportunidad para León. Derribaron al Chema Cárdenas en la entrada del área. Pero fuera del área. Me parece que es Gutiérrez, Emilio. El hombre que comete la falta. Sí. Y es una falta muy clara, ¿eh? Se quejaba el profe Mesa. Se quejaba el profe Villazón. También su auxiliar de que esa falta no existía. Pero desde el momento del impacto nos dimos cuenta de que sí era. Cuando ahora nos regalan también una repetición en el monitor de apoyo de la gran atajada del Conejo Pérez. Que sigue siendo un extraordinario guardameta. Hombre. Pero León tiene una última, Emilio. León tiene una última oportunidad de empatar el juego. Estamos llegando ya al minuto 95 de tiempo corrido. Vaya juego. Va a cobrar León. Rafa Márquez dice. Yo voy. Yo la meto, dice Rafa. Va a cobrar el tiro libre. Seis hombres en la barrera del Pachuca. Viene el tiro de Rafa. ¡Panadón del Conejo! La pelota buscaba el poste izquierdo. ¡Panadón del Conejo Pérez! ¡Y no hay tiempo para más! Silva el árbitro César Arturo Ramos Palazuelos. Ha ganado el Pachuca de visitante 3 a 2. Y está muy cerca de ganar el campeonato. Vamos, una pausa. Regresamos. El anterior programa fue presentado por la nueva Tondra 2014. Toyota. ¡Vayamos juntos! Clausura 2014. Al límite de tu pasión.